¿Estás buscando una forma efectiva y casera de eliminar ratas y ratones? En este video te mostraremos como utilizar galletas príncipe para deshacerte de estos molestos roedores. Bienvenidos al canal de trucos e ideas para el éxito. Aquí aprenderás con un método sencillo y accesible como preparar y aplicar esta ingeniosa solución que eliminará a todas las ratas que entren a nuestros hogares, estas mismas que transmiten muchas enfermedades. Acompáñanos y descubre como mantener tu hogar libre de ratas y ratones de manera rápida y fácil. Antes de continuar te invito a darle like al video, suscribirte al canal y compartir con amigos y familiares. Cuando el ratón se la sabe de todas, todas. Comenzamos, necesitaremos galletas príncipe o cualquier otra marca, simplemente hay que buscar de estas que tienen doble capa. Cemento gris o cemento blanco, en este caso usaremos cemento gris. Queso, este ingrediente que les gusta mucho a las ratas y los ratones. Una servilleta y un plato. Preparación, agreguemos 4 cucharadas de cemento gris a la servilleta. Lo movamos con una cuchara. Agarremos galletas príncipe. Labramos en dos partes. Agreguemos queso a las galletas. Inmediatamente, agregamos media cucharada de cemento gris. El cemento gris ayudará a que cuando las ratas. Coman las galletas, estas se van a secar por dentro y no desprenderán un mal olor. Así es, si no llegas a encontrar las ratas muertas, ya que irán a morir a lugares oscuros. La rata no desprenderá mal olor, ya que el cemento hará que por dentro se sequen y no desprendan mal olores. Repite el procedimiento con las 4 galletas, o depende cuantas quieras utilizar. En este caso, solo utilizaré 4 galletas para ponerlo en lugares adecuados. Colócalo en las esquinas, detrás de los mueblos, adentro de la casa y en el jardín. Asegúrate que la mezcla que hicimos esté fuera del alcance de los niños, y las mascotas. Después de poner las galletas, asegúrate de revisar periódicamente para verificar si las ratas y ratones han consumido las galletas. Te aseguro que esta mezcla te será de gran utilidad para deshacerte de estos molestos roedores. Pruébalo y te aseguro que verás resultados en poco tiempo. Una vez que hayas probado su efectividad, coloca en los comentarios los resultados, por favor. Muchas gracias por ver mis videos, te invito a ver estos dos videos de arriba. Al finalizar el video, ahí te los muestro. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.